Es un camino que venimos desarrollando ya hace un tiempo largo, preparando este certamen argentino de Domo y Folclore, pero como bien decís, entramos en la recta final, empieza la cuenta regresiva. Así que bueno, esperando solamente que se vivan estas lindas conferencias, como lo tiene acostumbrado el Club Colón, esperando solamente que Dios nos acompañe con un lindo fin de semana, porque creo que el resto del espectáculo ya está organizado y se va a dar a conocer en esta noche. ¿Qué es lo que tenemos que difundir desde los medios para que la gente que vaya a disfrutar lo sepa? Yo creo que como año tras año el club lo tiene acostumbrado, con un camping maravilloso donde las instalaciones están totalmente preparadas, pero no solamente eso, la gente pedía que la apertura del camping sea en horario más temprano, bueno, en esta ocasión se va a abrir en horario temprano el camping, lo que no va a ser una cosa menor que año tras año la gente va a ir pidiendo que se hable un día antes y un día antes, y bueno, lo que va a ir... ¿Es un paso? Es un paso importante, es un paso importante a lo mismo que la gente nos pedía de que haya mayor cantidad de jineteadas, y bueno, producto de la información y los resultados que hemos ido obteniendo en los dos concursos que realizó esta comisión que es de Doma, este año va a haber una jineteadas nocturna el día viernes, así que bueno, es una apuesta para una idea futura que nosotros tenemos, pero vamos a ver de qué manera lo toma la gente, si gusta, no gusta, y qué tal surge el espectáculo. A prepararse y a disfrutar, septiembre es Colón, es San Justo. Sí, yo lo digo siempre, yo creo que septiembre a nivel país, a nivel provincia, a nivel país, es Colón, es San Justo, es la provincia de Santa Fe, creo que es algo que tenemos que saber valorar, tenemos una de las fiestas culturales número uno en su tipo que hay en el país, no es una cosa menor, yo creo que hay que saber valorarlo, hay que saber disfrutarlo, y es de la manera con la que la gente lo vive.